y no le preguntan a linge como tú dijiste el que los vende cuando ha ponido un riego pero que dice que dice mi gente que andamos haciendo les un nuevo videito este del proceso del riego que vamos a meter vamos a aplicar calabaza entre medias de las calles de los limones y pues hoy hoy es sábado hoy viene a hacer a compartirles de cómo voy a medir más o menos para ya empezar a comprar cintilla para saber qué tanta como ya ven que no es mucho terreno viene siendo como una hectárea pero como tiene los limones entonces pues voy a medir los metros lineales y así ya danos una idea también de cuánta semilla más o menos es la que vamos a ocupar entonces ahí quédense para que vean este video y vamos a meter cuatro hilos este por cada línea no nos van a quedar tan ni tan separadas más o menos va a ser entre 80 y 90 centímetros entre 85 y 90 y 95 centímetros va a ser lo que es este de hilo a hilo aquí se me hace casi bien ahorita estamos viendo aquí los metros estas son las líneas miden 120 metros y las portitas de allá que son ocho líneas aquí son diez líneas aquí estoy 120 metros y allá son ocho líneas que son 20 metros así es lo que está aquí hay un metro aquí tenemos que ver la manguera aquí dejamos esta salsa porque no tenemos que ver la manguera porque no sabíamos cuántos metros lineales acabábamos ni de manguera delgada para los limones ni de la cintilla o no sabíamos si íbamos a sembrar o no íbamos a sembrar de lejos si vamos a sembrar y entonces ya en la semana como el domingo o martes o domingo yo creo que vamos a ir a traer las cosas pero esta la dejamos aquí para para tener más fácil porque la vamos a dejar así sin tapar ahorita ya de aquí vamos a insertar las pegazones para la cintilla y para las para los limones vamos a insertarlas y nomás vamos a sacar de las franjas para que estén libres para que estén libres vamos a dejar que queden libres y que queden nomás para quedar la conexión tapamos y ahora si ya cuando vayamos a ponerle riego a los limones y cuando vayamos a también ya poner la cintilla ya nomás acoplamos ya cuando podamos tener ya casi todo listo aquí para para ya nomás llegar y insertar pues juntar cintilla con el pedazo de cintilla que vamos a dejar y ahora si ya meter el riego esa ahí como les comentaba ahorita ya la ya la tapamos porque esa viene siendo carretera viene haciendo acceso a unos potreos de allá entonces no por eso no quisimos dejar las mangueras ahí la manguera descubierta tampoco la tierra que estuviera ahí suelta por eso ya la tapamos aquí quería comentarles algo de de lo que va a ser como vamos a tirar bueno en este tiene los injertos hemos querido cortarlos pero ya los vamos a cortar estos vamos las vamos las tijeras para cortarlos aquí el plan para estos limones va a ser hagan en cuenta vamos a poner unas estacas como estas ya sea de manguera o de 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 algún otro palo pero que esté resistente entonces aquí lo que vamos a hacer con esas estacas por aquí vamos a pasar la manguera con la que vamos a cortar el agua y aquí vamos a ese que quede más o menos un tanto o menos así un poquito más parado y va a pasar la manguera y de la manguera vamos a sacar una manguerita pequeña más de lo más chiquita y la vamos a pasar por aquí de arriba la vamos a hacer de manguera porque para que no la no la ruñan los las ardillas los ratones y acá arriba va a pasar la manguera una manguerita cortita aquí de de la manguera grande que vamos a pasar por aquí de media pulgada le vamos a sacar la manguera pequeña la delgadita es una manguerita así muy delgada y ya que arriba lo vamos a ponerle un espringo un tipo espringo este para que para que el agua no esté nomás así con goteo un goteo frecuente nomás en un solo lado ya con el espringo va a llegar el agua y con la presión del agua se va a alcanzar a regar mínimo lo de lo de cajeta esa es esa es la calabaza es así ya ese eso sí eso sí que ya va a hacer agoteo la vamos a poner a 25 centímetros cuatro plantas por metro lineal y pues este es el proceso que vamos a hacer aquí para los limones y vinimos a medir ahorita les voy a enseñar las mediciones y cuántos el catálogo de singenta ahorita ahorita vamos a sacar cuentas los cálculos de los catálogos de los catálogos ya trajimos este lo que vamos a ocupar para el riego para la calabaza para ahí pegar la cintilla y todo y estos son los que les comentaba de de cómo 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 vamos a meter el riego limón ahorita voy a enseñar más o menos cómo ya trajimos la manguera ahorita esta la manguera esta pues es manguera delgada es la que va a pasar por los limones la que va a pasar por por aquí de aquí va salir la manguera la gruesa y ahí se va a ir miren pongan atención mi gente el inventazo va a estar más o menos así como un tipo esprinco este nos va a regar toda esta superficie y esto pues este va a ir aquí en la manguera en la manguera esa que traemos y ya de aquí va a pasar el agua y va a ser como tipo esprinco como ven como ven mi gente y pues síganme en este proceso de de poner aquí todo el riego para los limoncitos y para meter calabaza y pues bueno mi gente les dejé un vídeo el otro día ya no ya no lo pude acabar pero ya ahora ya andamos andamos ya poniendo ya como quien dice el riego en abajo que ocupas espérate, espérate no le cortes ahorita a ver ahorita y ahí vienen están poniendo la manguera ya para los limones y pues aquí en la zanja vamos lo vamos a enterrar ahorita vamos a poner las llaves y estas van aquí abajo ya la vamos a poner ahí ya la vamos a amacizar y ahorita amacizamos y así ya podemos echar la tierra porque ya acá arriba acá la llave de paso para cerrar y abrir ya ves ya con eso para recar en un lado y en otro ya de aquí aquí va a ir pegada la otra manguera y ya pues allá los los esprincos y allá andan haciendo los sembreros en mi caso el chino que es el de pozo ve hay una piedra ande el de allá yo pienso que de ahí de la manguera le sacamos una una t también o no y allá sacamos de ahí en la más chiquita de la manguera misma que vaya aquí el y hay cuenta que aquí va a ir esta de limón y allá le ponemos una tepe y ya la mandamos para arriba pero ya con la manguera delgada no va a ir y aquí veo otra manguera para que ve en los limones chingarlo no bueno dale cuenta que primero metes el dedo y ahora resemelo la agarras como que le metes el dedo y ya lo metes lo de alcalde está recalcitrante esta madre mira mijo ya lo pudiste pero haz cuenta que si está más hondo no la ves que quede grande lo mismo ya lo traes ya dale presión hasta abajo si necesitas no ocupa de darle vuelta mira fíjate nomás agárralo y entró ustedes que hacen muchachos así van o más o menos o más grandes no 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 así nosotros andamos jugando ¿dónde vas a mandar ahora? tú ponle de esos chupones ¿allá? de esos de aquellos verdes nomás los quítalos verdes ¿a las mangueras? las llaves de paso las llaves de paso las llaves de paso son llaves wey que son voy a ser muy tonta pero cuál parte verde quieren que les quita no esta de aquí ya esa la quitamos ya que le pongamos a otro pero es la misma ya va a ser todo el trabajo entonces las dos las dos se quita con fuerza ¿cuál está? así no sale si no sale si no sale si suétele 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 a ver ya está tirando la garota a ver a ver a ver a ver a ver a ver así 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 y este ya lo metemos aquí ¿no? andale y este ya va aquí andale uno para cada lado uno para aquel lado y otro por acá estos muchachos andan muy alegres anda el compa chino también dice que quiere que le hagamos un video ya en su parcela de su pozo que también va a meter limones entonces enseguida vamos a hacer un video de ahí y anda metiendo también la tubería no pero quiten los luz verde que le hagamos un video y que le hagamos un video